¿Violar una orden de libertad condicional? Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. A ver acá, Tony Rodas pregunta, mi hijo estuvo preso dos años por posesión de drogas. Dos años. Salió, estaba en rehabilitación y libertad condicional. Se me hace que lo vigilaban unos policías, que tienen el derecho de hacerlo, porque un día que se sentía deprimido, salió y al regresar a casa lo detuvieron y encontraron drogas. Cuando una persona está en libertad condicional o probación, o parole, que es libertad vigilada de una prisión, la policía tiene el derecho de vigilarlo sin una orden judicial. Y cuando se trata de posesión de droga por venta o por uso personal, casi siempre les imponen órdenes de búsqueda, donde sin una orden de un juez, cualquier persona puede buscar en su persona, sus efectos, su casa, su vehículo, para ver si hay una orden. Sin ningún aviso se puede hacer esto. Por favor, tenga eso en mente. Yo creo que alguien tiene una pregunta que me la puede hacer momentáneamente. Yo creo que Alvarado Azul tiene una pregunta. Me la puede hacer ahorita, si quiere. Pero con respecto al tema de cual estaba hablando, lo malo de estar en libertad condicional o libertad vigilada, si usted comete una falta durante el tiempo que está en esa probatoria, ahora no solo lo pueden castigar por el nuevo caso, pero le pueden dar hasta el castigo máximo o la sentencia máxima por el delito original. Por ejemplo, si una persona fue encontrada culpable de transporte de droga, eso conlleva una pena potencial de hasta cinco años en prisión bajo el Código de Salud y Seguridad, sección 11352. Ahora, bajo la suposición que no le dieron una sentencia tan severa, que le dieron posiblemente servicio comunitario, o estaba en la cárcel dos años peleando su caso, obviamente no le dieron la sentencia máxima porque solo estaba ahí por dos años, o ahora que cometió una nueva falta, no solo le pueden presentar cargo por posesión, pero también le pueden dar la sentencia máxima por el caso original, que fuera cinco años. Eso tiene que entender que cuando una persona está en probación o libertad condicional, se tiene que portar como un ángel, de cualquier forma. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis, y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito y si necesitan representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-107, Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el Área de la Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.